Este establecimiento de diseño moderno, situado en un acantilado, ofrece vistas espectaculares a la playa de los alemanes y dispone de una piscina compartida al aire libre. Conexión UI, FI gratuita en todas sus instalaciones y habitaciones con aire acondicionado y vistas al océano. La Villa Matesis se encuentra en Atlanterra, un barrio tranquilo ubicado a solo 4 kilómetros de Sahara de los Atunes. Sus habitaciones presentan una decoración minimalista y moderna y tienen terraza privada y un baño bien equipado. El establecimiento cuenta con un solarium, un gimnasio y una zona de comedor. Además, la Villa Matesis está a menos de 45 minutos en coche de Tarifa y del Estrecho de Gibraltar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!